Cuando tenga un hijo, cuando llegue el momento, juntaré a mis amigos, les diré lo que siento. Seré el más importante, aunque todos lo tuvieron antes, ¿qué más da? Voy a dar mucho que hablar cuando sea papá. Cuando tenga un hijo, cuando llegue ese día, voy a estar solamente con mi gente querida. Y cuando pueda verlo, en su cuerpo junto al mío, no sé qué haré, tal vez sin darme cuenta, lloré con él. Cuando tenga un hijo, se diré que allí empieza mi vida. Cuando pueda gozarlo y apretarlo en mis brazos, qué alegría. Cuando tenga un hijo, le daré lo que yo más quería. Lo que no me ha faltado, lo que siempre soñé y lo tenía. Espero que no falte mucho para ese día. Yo seguiré esperando, ilusionándome, imaginando un tiempo más. Pero algo en mí, me dice que mucho no falta ya. Cuando tenga un hijo, sentiré que allí empieza mi vida. Cuando pueda abrazarlo y apretarlo en mis brazos, qué alegría. Cuando tenga un hijo, cuando tenga un hijo, le daré lo que yo más quería. Lo que no me ha faltado, lo que siempre soñé y lo tenía. Espero que no falte mucho para ese día. Quiero ver jugueteado por las piezas y patios. Un muñeco de carne, mitad tú, mitad yo, que lleve en sus cabellos el color de tu pelo. Y en sus ojos de cielo, la mirada piadosa que Dios te regaló. Quiero ver en mi casa, ahora y siempre, y por vida, un muñeco de carne, mitad tú, mitad yo. Que lleva en sus manitas la seda de tus besos. Y en su boca el perfume que tu seno le dio. Quiero ver que me quiere, que me busca, me espera. Quiero sentir su abrazo cuando me vea llegar. Quiero que me diga cosas y me cuente mentiras. Quiero que me consuele cuando me vea llorar. Pero después, moríeme, sabiendo que me queda un muñeco de carne. Mitad tú, mitad yo, que lleva en sus manitas la seda de tus besos. Y en sus ojos de cielo, en la mirada piadosa, que Dios te regaló. ¡M Me gusta, me asusta, se asupa, partiendo sobre mi piel. Él tenía que venir, tiene que venir. Corriendo, corriendo. Corriendo, corriendo. A ver Andrea Ay no doñaba Si ¿Sale la mamá? ¿Cómo le vas a cantar? A ver ayúdenle señora Ayúdenle A la rurru niño, a la rorro ya, duérmete mi niño, duérmete me ya. Y tú Andrea, ¿qué le dices a tu bebé? ¿Tú no platicas con él? ¿Y qué le quieres decir en estos momentos donde le estamos dando la bienvenida? Que lo quiero mucho, que lo espero con mucha ansia, que lo quiero ver, que espero que todo venga bien. ¿Lo quieres mucho? ¿Ya lo quieres tener en tus brazos? Ya. ¿Sí? Y cuando menos se acuerdan ya va a ser un Armando. ¡Bravo! ¿Y qué le pasó a su hija? ¿Cómo se acuerdan a tus hijos? Es que el niño no se manda a su paladar y su padre no lo gusta. Lo dejaron. Mi hija está conmigo. Que quieren mucho a su niño y así. Que esté como esté, lo quieran demasiado. Sí. Sí. Es lo que yo les pido. ¡Bravo! Yo creo que es un bebé güero. ¿Güero? Güero. ¿Y de Andrea qué te gustaría que sacara? ¿De Andrea? Sí. Pues bueno, ella es morenita. Es un poco morena, pero no se interesa. No, no le hace si sale moreno. No, no le hace si sale moreno. ¿Te lo imaginas gordo, flaquito, chiquitito, grandote, no sé? Delgado. ¿Delgadito? ¿Ya, mamá? ¿Sí? ¿Ya lo quieres tener en tus brazos? ¿Sí? Yo le platico mucho, yo le chifo y yo se muevo. Ah, sí. Conoce el calor de su papá. A ver, ahora pásale la bolita a Andrea. Le va a tejer la cobija del bebé. Y nos va a ir platicando Andrea también. ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se imagina su hijo? A ver, Andrea. Pues igual. Y digo que va a salir guarito. Como el papá. Que, como sea, a valer el boleto por el cual parece que me ha imaginado gordito. ¿Gordito? ¿Pelos lacios o chinos? Chino y cachetón. 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 ¿Y qué planes tienes? Chino y cachetón. Chino y cachetón. Sí, cuando ya esté el bebé, ¿qué planes hay? Pues no sé, cuidarlo mucho. Quererlo mucho. Yo también ya lo quiero tener conmigo. Ahí te saqué el bebé. ¿Y qué quieres que saque de Armando? Los ojos. ¿Los ojos? ¿Qué otra cosa va a sacar de su papá? Su pajarito. ¡Ay! ¡Ay! A ver, voltea a ver a Armando. ¿No te gusta su nariz? Sí. ¿Su boca? También. ¿Sí? Me gusta todo. Todo. Está enamoradísima de su esposo. Vamos a darle un aplauso muy fuerte. Gracias. ¡Aplausos!